Una niña resulta muerta al caerle una pared en el sector Los Peralejos de Santo Domingo Este. La primera dama marcha en San Cristóbal bajo agua. El presidente Leonel Fernández encabeza varias inauguraciones en Santiago. El PLD denuncia que el PRD tratará de hacer bellaquerías en las elecciones. El PRD niega las acusaciones hechas por el PLD. Hipólito Mejía denuncia que sus adversarios harán toda clase de artimañas. Varios desconocidos matan a un taxista en Sabana Perdida. Sergio Vargas aclara que no se va de Villa Altagracia debido a la delincuencia. Se ahorca un niño depresivo porque una maestra lo ponía en zozobra. Y sepultan al niño Rafael Eduardo Jordain luego de los resultados de las pruebas de ADN. Esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. Luego de 19 días desaparecido finalmente la familia Jordain. Da cristiana sepultura al pequeño Rafael Eduardo secuestrado como ya hemos dicho en Invivienda. Luego apareció su cuerpo en la orilla de Río Sama. Llanto y dolor en su madre y sus familiares. Les contaremos en esta emisión de Noticias sobre este triste final. Buenas noches, bienvenidos a nuestra emisión estelar. Hoy es 3 de mayo. Estamos a 17 días para que los dominicanos y las dominicanas elijan un nuevo presidente. Y hay muchas actividades que hablan sobre este proceso. Pero vamos a iniciar hoy con otra que nos preocupa. Y es la fragilidad de la República Dominicana frente a las lluvias. Todavía a estas horas siguen los estragos dejados por los aguaceros. Luego de recorrer varios sectores, Julia Flores está ahora en la Oficina Nacional de Meteorología. Y nos dice cómo está la situación y qué espera el país con relación al tiempo. Julia, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, Libio. Los aguaceros que de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología son consecuencia de la interacción de dos vaguadas, han dejado sus secuelas en el municipio de Santo Domingo Oeste. Aquí el mal estado de las calles, unido a la oscuridad, se han convertido en un peligro para los conductores por la gran cantidad de agua acumulada. Por eso, ellos expresan su opinión. Los hoyos que hay se ponen, que se vuelven grandísimos, entonces el ayuntamiento no hace nada, los filtrantes terminan de taparse, no dura cinco minutos lloviendo y ya están toda la calle llena de agua, imagínate los vehículos dañándose. Estamos cansados de que los niños salgan aquí con dengue, con esto, con aquello, en cierta enfermedad, gripe, porque no cabe un aguacero de cinco minutos cuando ya se está lleno. La Oficina Nacional de Meteorología pronostica más lluvias para las próximas horas. Continuarán los aguaceros con tormentas eléctricas en varias provincias del país, principalmente en el nordeste, el este y la zona sur, incluyendo todo lo que es el Gran Santo Domingo. En tanto, la ONAMET alerta a las frágiles y pequeñas embarcaciones de la costa del Atlántico y la Bahía de Samaná, navegar con precaución y no aventurarse mar adentro. Es todo lo que tengo desde la Oficina Nacional de Meteorología. Vuelvo contigo, Livio. Gracias, señora Julia Flores, desde la Oficina Nacional de Meteorología, contándonos sobre los estragos que ha causado la lluvia, pero no solamente ha causado estragos en el tránsito y en las viviendas de las personas, también ha creado malestares mayúsculos. El derrumbe de una pared mató hoy a una menor de 13 años que se bañaba en el aguacero durante horas de la tarde. En el sector Los Paralejos, en Santo Domingo Oeste, los familiares de la víctima acusan a los propietarios del laboratorio Jefarca para rellenado de sustancias que hacían los terrenos y que colindaba con la vivienda de la víctima y que no actuaron de manera responsable cuidando esta propiedad. Nuestra compañera Mariela y Paula nos cuentan más sobre esta triste situación. Muchísimas gracias y buenas noches. Los familiares de la víctima solicitaron al Ministerio de Obras Públicas y a la Procuraduría abrir una investigación, ya que en varias ocasiones alertaron a los ingenieros que realizaban la obra sobre el mal trabajo que se hacía en el relleno. Con tan solo 13 años, Nicole Núñez Diloné cerró los ojos de manera permanente. Esta noche, sus padres no encuentran consuelo. Según indicaron los familiares, la hoyo Cisa se bañaba junto a su prima y una hermana, cuando fue sorprendida por el desplome de la pared que divide su casa del terreno propiedad del laboratorio Jefarca. Y le hicimos la salvedad de que esa pared representaba un peligro para nosotros como vecinos, al cual ellos hicieron caso omiso de esa situación. Se fue porque le metían dos metros de tierra aquí y le subían arriba como cuatro líneas de blu. Entonces cuando le echan la tierra acá, la tierra suelta, según va lloviendo lo que hace es que va bajando. La prima y la hermana de la Ocisa salvaron sus vidas de milagro. Entábanos ahí en una bicicleta en el patio y luego con ella, nosotros vimos que estaba botando agua por la pared y fuimos para la terraza que la mamá tiene de lava. Entonces ella vio que la pared se rajo. Entonces cuando se cayó ese pedazo, ella fue y me emocionó Rachel. Y de repente cuando yo abrí la puerta y se cayó la pared y la niña, la chiquita y la niña, la hermanita de ella chiquita, lo cayó el cín encima. Entonces nosotros pudimos salir y subimos para el plato. Entonces nosotros pensábamos que ella estaba en la casa. Y después la vimos que estaba ahí, estaba abajo de todo eso. El cuerpo sin vida de la menor fue llevado a la morgue del hospital Jacinto Mañón de Los Girasoles, mientras que agentes policiales investigan el caso. El cadáver de la menor será velado en la funeraria San Felipe, mañana viernes, del municipio de Los Algarrizos. De mi parte es todo, retorno a estudio. Gracias, Marijenly. Triste, triste información, sin duda alguna. Tenga usted precaución, mientras llueve pueden ocurrir muchas cosas. Tal vez aquí la inobservancia de las medidas para construir pudieron haber afectado en esta triste consecuencia.